Es ya un guasatiro, pa' que me pongas a tiro, yo ando con la réplica, su novio se la réplico, me llamo y llego rápido, el coche es automático, tan blanco de la vanidad, me ven y causo pánico. Cuidadito, tivo, tivo, dale, dale, turra, dale, como a mí me gusta una nena sin voz, dale, 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 turra, dale, salgo con mi perro, todo sin voz, dale, dale, turra, dale, como a mí me gusta una nena sin voz, dale, 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 turra, dale, salgo con mi perro, todo sin voz, a ella le gusta el bling bling, cuando suena el blam blam, esta noche hay chin chin con un rico champán, y yo Andorra atrevi, otra vez se la vi, y ahora pues whatsapp me tira, porque quiere que llegue y la rompa, que le des con bronca, ella está grandota, te está en culo, salto mionca, dale mami ronca, no te hagan la tonta, si ya te vimos en Discord sacando trompa. WIKI, WIKI, FOTO, FOTO, GARRE, RIKI, ALTO, TOTO, CHIKITITA, hoy te rompo, ella la tendencia a los turros lo vuelve loco. ¿Dónde está la mujer soltera? DJ Batamix.